Antes de comparar fracciones, respondemos la pregunta, ¿qué es una fracción? Tenemos una barra de chocolate, expresamos como fracción. Abajo, anotamos las partes iguales en que se ha dividido el chocolate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se llama denominador. El denominador nos indica las partes iguales en que se divide la unidad. Arriba, anotamos las partes iguales que se toman. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se llama numerador. El numerador nos indica las partes iguales que se toman. Tenemos la fracción cinco sextos, donde cinco es el numerador y seis el denominador. Respondemos la pregunta, una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. ¿Cómo comparar fracciones heterogéneas? Respondemos la pregunta con un ejemplo. Juliana tiene tres cuartos de chocolate. Roxana, un medio de chocolate. Y Vanessa, dos tercios de chocolate. Preguntas. Para responder las preguntas, representamos con barras de chocolate y expresamos como fracción. Juliana tiene tres cuartos de chocolate. Tenemos el chocolate dividido en uno, dos, tres, cuatro partes iguales. Escribimos en el denominador, cuatro. Juliana tiene tres cuartos de chocolate. Uno, dos, tres. Escribimos en el numerador. Juliana tiene tres cuartos de chocolate. Roxana tiene un medio de chocolate. Tenemos el chocolate dividido en uno, dos partes iguales. Escribimos en el denominador, dos. Roxana tiene una parte, uno. Escribimos en el numerador. Roxana tiene un medio de chocolate. Vanessa tiene dos tercios de chocolate. Tenemos el chocolate dividido en uno, dos, tres partes iguales. Escribimos en el denominador, tres. Vanessa tiene dos partes, uno, dos. Escribimos en el numerador, Vanessa tiene dos tercios de chocolate. Como podemos observar, las barras de chocolate de Juliana, Roxana y Vanessa son iguales. La diferencia está en que estas barras se han dividido en partes diferentes. La de Juliana se ha dividido en cuatro partes iguales. La de Roxana se ha dividido en dos partes iguales. Y la de Vanessa se ha dividido en tres partes iguales. En las imágenes se observa que Juliana tiene más chocolate. Le sigue Vanessa. Quien tiene menos chocolate es Roxana. Sin embargo, debemos hacer un cálculo analítico. Evaluamos las fracciones. Tres cuartos, un medio y dos tercios. Son fracciones heterogéneas porque tienen denominadores diferentes. Cuatro, dos y tres. Mientras las fracciones son heterogéneas, no podemos comparar. Entonces, debemos convertir a fracciones homogéneas. Es decir, los denominadores deben ser iguales. Para ello, calculamos el mínimo común múltiplo de los denominadores. De dos, tres y cuatro. Nos da doce. Este dato doce nos indica que los denominadores se deben convertir a doce. Lo que significa que los chocolates de Juliana, Roxana y Vanessa se deben dividir en doce partes iguales cada uno. Iniciamos con el chocolate de Juliana. Está dividido en cuatro partes iguales como nos indica el denominador. Debemos dividir en doce partes iguales. Entonces, multiplicamos a cuatro por tres. Para ello, observamos que se tiene una columna. Hacemos dos cortes verticales. Uno y dos. Ahora se tiene tres columnas. Uno, dos y tres. Hemos multiplicado al número de columnas, que era uno por tres. Entonces, multiplicamos a la fracción tres cuartos, al numerador por tres y al denominador por tres. Verificamos en cuántas partes se ha dividido el chocolate. Tenemos uno, dos, tres, cuatro filas, por uno, dos, tres, tres columnas. Cuatro por tres nos da doce. Veamos el chocolate de Roxana. Está dividido en dos partes iguales como nos indica el denominador. Debemos dividir en doce partes iguales. Entonces, se debe multiplicar a dos por seis. En la imagen se observa dos filas y una columna. Hacemos dos cortes horizontales. Uno y dos. Ahora se tiene uno, dos, tres, cuatro filas. Hemos duplicado el número de filas. Se tiene una columna. Hacemos dos cortes verticales. Ahora se tiene uno, dos, tres. Hemos triplicado el número de columnas. Multiplicamos dos por tres nos da seis. Entonces, debemos multiplicar a la fracción un medio por seis en el numerador por seis en el denominador. Verificamos las partes en que se ha dividido el chocolate. Uno, dos, tres, cuatro filas. Por uno, dos, tres columnas. Cuatro por tres nos da doce. Ahora veamos el chocolate de Vanessa. Se ha dividido en tres partes iguales como nos indica el denominador. Debemos dividir en doce partes iguales. Entonces, se debe multiplicar el denominador tres por cuatro. Observamos en la imagen uno, dos, tres filas y una columna. Hacemos tres cortes verticales. Uno, dos, tres. Ahora se tiene uno, dos, tres, cuatro columnas. Se ha cuadruplicado el número de columnas. Es decir, se ha multiplicado por cuatro. Entonces, multiplicamos a la fracción dos tercios por cuatro en el numerador por cuatro en el denominador. Como se observa en las imágenes, los chocolates de Juliana, Roxana y Vanessa se han dividido en doce partes iguales cada uno de ellos. Para observar en la fracción, realizamos las operaciones. Tres por tres, nueve. Cuatro por tres, doce. Uno por seis, seis. Dos por seis, doce. Dos por cuatro, ocho. Tres por cuatro, doce. Como pueden observar, ahora tenemos fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador doce. Interpretamos. Juliana tiene nueve doceavos de chocolate, que equivale a tres cuartos. Roxana tiene seis doceavos de chocolate, que equivale a un medio. Y Vanessa tiene ocho doceavos de chocolate, que equivale a dos tercios. Analizando, quien tiene más chocolate es Juliana, nueve doceavos. Le sigue Vanessa con ocho doceavos. Y quien tiene menos chocolate es Roxana con seis doceavos. Respondemos las preguntas. A. ¿Quién tiene menos chocolate? Como podemos observar, quien tiene menos chocolate es Roxana. Respuesta, Roxana tiene menos chocolate es igual a un medio o seis doceavos. B. ¿Quién tiene más chocolate? Como podemos observar, quien tiene más chocolate es Juliana, nueve doceavos. Respuesta, Juliana tiene más chocolate es igual a tres cuartos o nueve doceavos. C. Ordena las fracciones en forma descendente. Descendente significa de la fracción mayor a la fracción menor. La fracción mayor es nueve doceavos. Le sigue ocho doceavos. Y la fracción menor es seis doceavos. Pero debemos anotar la fracción inicial, porque estas fracciones son equivalentes. Respuesta, tres cuartos, que equivale a nueve doceavos. Dos tercios, que equivale a ocho doceavos. Y un medio, que equivale a seis doceavos. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita, para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!